hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver el tema del riego de nuestros cactus y suculentas es muy importante tener un buen riego para nuestras plantas porque porque si no regamos bien nuestra planta puede sufrir demasiado puede quemarse puede no crecer bien puede también que no florezca bien así que es importante cuidar muy bien el riego les voy a dar un tip un consejo que es un baño de asiento en qué consiste el baño de asiento es en meterlo en un recipiente en una cubeta cualquier recipiente que tengan de preferencia una cubeta poner nuestro cactus adentro de esa tina y lo que vamos a hacer es llenarlo hasta que por ejemplo vamos a hacer de ejemplo este cactus que el agua cubra la mitad de la maceta y también podemos ayudarnos con una regadera lo que hago también es echar agua por arriba y dejarlo ahí unos cinco minutos eso nos va a ayudar mucho a nuestros cactus por si tenemos sustratos no tan buenos a veces esa tierra lo que hace es ponerse demasiado dura al punto de que no puede entrar agua porque la tierra está tan compacta tan dura tan piedra que a veces no le entra casi nada de agua como nos damos cuenta de esto nos damos cuenta cuando la tierra al momento de regar no baja no baja el agua o baja demasiado lento hay que poner atención en eso en cambiar de perdido el sustrato cada cada año así le vamos a ayudar le vamos a dar una mano a nuestros cactus a que así puedan estar en una tierra sana sustrato sano así van a poder crecer felices este florecer darnos unas flores espectaculares hay que cuidar muy bien eso el riego de perdido tiene que ser una vez a la semana y cuidarlos de en tiempo de invierno cuando la temperatura llega a cero grados este cuidarlos del agua ponerlos en un sitio donde no les caiga el agua porque si lo hacen la temperatura fría con el agua lo que pueden hacer es este perjudicar al cactus así que tengan mucho cuidado amigos con las temperaturas bajas en verano lo que yo les recomiendo si la temperatura es muy fuerte por ejemplo como aquí que llegamos a 45 grados en verano 40 45 grados aparte de no ponerlos al sol directo les recomiendo no ponerlos directo al sol si son cactus muy pequeños porque van a sufrir quemaduras y ahí sí les recomendaría de perdido dos veces a la semana darle riego a nuestros cactus estoy seguro que nuestros cactus no lo van a agradecer así que hay que tener muchísimo cuidado con la tierra de mala calidad sé que a veces es difícil pero también les recomiendo que usen una buena tierra tierra preparada esa tierra que venden en los supermercados estas bolsitas de tierra que venden en los supermercados en la que yo utilizo o comprar este sustrato especial para cactus si tienen la posibilidad porque a veces en la tierra que normalmente compramos en los viveros que son unos costales de cuatro kilos cinco kilos que es tierra de hoja a veces no sale tan buena porque a veces es más hoja que tierra y a veces esa tierra al poco tiempo a los pocos meses se suele hacer demasiado dura como les digo se suele hacer como una piedra se suele compactar demasiado que eso va a perjudicar a nuestros cactus y suculentas les recomiendo que cuiden mucho el sustrato que usen y que hagan el cambio de sustrato cada año de preferencia para el bienestar de nuestros cactus espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like su comentario si tienen alguna duda dejarlo en comentarios compartir el vídeo espero que tengas un buen día o tarde y nos vemos en un siguiente vídeo muchas gracias gracias